¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Quiénes de los que estamos aquí es la primera vez que asisten? ¿Aquí al centro? ¿De dónde nos visitan? Vamos a empezar por acá. ¿Cocula? ¿Por acá? Ciudad de México. California, súper bien. Yo vengo de San Diego. ¿California también San Diego? Bakersfield. ¿Bakersfield? ¿Es California San Diego? Sí, está bueno. ¿California? Zapopan, Jalisco. Zapopan, súper bien. Guadalajara. ¿Guadalajara? ¿O allá? Guanajuato. Guanajuato. Ah, pero ya. ¿Y por acá? Zacatecas. Durango. Durango. Bueno, pues tenemos mucha variedad. Esto es bueno. Pues bienvenidos a los que sea la primera vez que vienen aquí al centro. El centro tiene más de 50 años practicando esto que ustedes están viviendo aquí. Es una manera de nosotros enseñarle a la gente un estilo de vida sano y enseñarles también bases filosóficas para que ustedes aprendan un estilo de vida. Y les va a ayudar, y esto no caduca, les va a ayudar en varios sentidos. Les va a ayudar de manera física, les va a ayudar de manera energética, les va a ayudar de manera mental, les va a ayudar de manera incluso con sus relaciones y todo. Y esto, ¿y esto por qué? Porque el ser humano básicamente tenemos, podemos decirlo así, dos cuerpos o tres. Un cuerpo es la parte física. Y eso ya todos lo sabemos, ¿no? Se ha descubierto, ya hace muchos años, que tenemos también un cuerpo energético. Y ese cuerpo energético lo ven a través de diferentes cámaras. Y unas son, se ven como la temperatura, o podemos observar el cuerpo a través de temperatura. Y hay cámaras que han visto cuando la persona fallece, ven como sale como un humito. Y ese humito es la energía que estaba dentro del cuerpo. Entonces podemos tener el cuerpo, y el que manda o el que da las órdenes al cuerpo es la energía. ¿Sale? Y esa energía tiene control sobre el cuerpo. Y esa energía funciona también a través del cerebro. Entonces, el cerebro es como la computadora, el cuerpo es como la máquina completa. Si ponemos como una analogía, el cuerpo es el carro, el cerebro es la computadora, y la electricidad que prende el carro, o que mantiene vivo, que es la batería, es prácticamente nuestra energía. ¿Y de dónde viene esa energía? ¿Quién nos dio esa energía? Vamos a decir que Dios, ¿sí? Pues prácticamente somos parte de la energía de la naturaleza, del cosmos, del universo. Está científicamente comprobado que tenemos este cuerpo energético o espiritual, como muchos le llaman también. Está científicamente comprobado. El mundo en realidad es como un imán, tiene dos polaridades, y el mundo y la tierra está viva. Hay estudios que revelan como cuando caminamos descalzos en la arena, como cuando caminamos descalzos en la tierra, como en el bosque, en el cerro, nuestro cuerpo se recarga de electrones de energía, y eso provoca que el cuerpo se desinflame. Y aquí ya ustedes ya lo están haciendo, caminan en el pasto, y esa terapia ayuda mucho para problemas desde la cabeza hasta el pecho. Y ese efecto, pues la gente ancestralmente vivía de una manera que no usaban zapatos. Entonces estaban conectados todo el tiempo con la tierra. ¿Y eso qué hace? Pues que tú estés absorbiendo esa energía, y esas energías son antioxidantes, antiinflamatorios, inmunorreguladores. Regulan tu energía prácticamente. Te conectas con la energía fuente que es el planeta. Entonces, nuestro cuerpo está hecho literalmente de minerales, y muchos lo llaman como, suena como algo más romántico, ¿no? de polvo de estrellas. Y esto es porque, pues bueno, cayeron meteoritos en la tierra, somos parte de los minerales que existen en el universo, y nosotros y la mesa, tenemos la misma composición de minerales, en diferente porcentaje. Prácticamente estamos hechos de lo mismo. Se han hecho investigaciones, y ven que la materia, probablemente van a reconocer esta fórmula, ¿Alguien la ha visto alguna vez? ¿Qué significa y quién la dijo? Ah, ese no. ¿Y qué significa? Energía es igual a... Masa por aceleración al cuadrado. ¿Sale? Pero está este signo aquí. Es igual. Energía y materia es lo mismo. Y eso ya se sabe, está científicamente comprobado, nadie duda de eso. ¿Sí? Porque es ciencia. Y la ciencia es lo que nos ayuda a interpretar la naturaleza, o lo esotérico, o lo que no se puede explicar. Y así se han estado comprobando muchas cosas. Esto, antes cuando venían, porque venían aquí doctores también a tratarse, cuando nos mandaban pacientes, y esto es algo que me platicaba mi papá y mis tíos, que venían, les preguntaban, oye, pues es que ¿por qué la gente se cura? ¿Por qué se mejoran? ¿Por qué empiezan a mejorar la artritis, la diabetes, todo? Y la respuesta era, bueno, no sabemos exactamente cómo funciona, científicamente, pero funciona. ¿Qué es ahora lo que a mí me da como mucha energía? Que ahora ya están las bases científicas de lo que hacemos. Y eso es ciencia reciente. ¿Sí? Apenas se está descubriendo, o apenas se le tomó la curiosidad a la ciencia a comprobar, a ver, ¿qué efecto tiene el frío sobre el cuerpo? ¿Qué efecto tiene la tierra cuando la tocas con tus manos desnudas, con tus pies desnudos? ¿Qué efecto tiene el sol y la mal llamada vitamina D, que es la que se produce cuando te asoleas con la piel descubierta, porque no es una vitamina, es una hormona? ¿Vale? Y empezaron a medir todo esto. Y empezaron a notar que precisamente eso te da múltiples beneficios a tu salud. En la investigación del grounding, que es cuando tú caminas descalzo en la tierra, uno de los pioneros que empezó a investigar esto, vivía con los nativos americanos. Y cuando llegaba ahí, pues, a la casa, de los nativos, que eran como como chozas, algo así, le decía esta señora, ¿no? Quítate los zapatos porque te vas a enfermar. Porque si no, te vas a enfermar. O sea, quítate los zapatos porque si no, te vas a enfermar. ¿Qué significa? Que usar zapatos nos enferman. Y ellos así lo veían. Y la razón es de que perdíamos esa conexión directo de tierra con nuestra piel. Se han hecho investigaciones y se ha comprobado que un niño cuando recién nace, si nace por parto vaginal, nace más sano o tiene mayor sistema inmunológico y mayor futuro en su salud que se nace por parto natural a que se nace por cesárea. ¿Y esto por qué? Porque cuando nace por el parto natural se embarra de todas las bacterias de la vagina e incluso del ano y eso se lo come y se lo embarran la piel y eso es su primera vacuna. Bueno, de las primeras vacunas. El que nazca de esa manera de ahí le pasan sin limpiar al bebé le pasan a la mamá el bebé se lo pone piel con piel y y y y y y y y y Gracias.